¿Qué es el punto de partida de los procesos? A veces uno piensa que tu país es el país que más problemas tiene, no, estar allá y darte cuenta que hay unos países con problemas tan grandes o mayores que los tuyos te hace reflexionar, me hizo reflexionar mucho eso. Tenemos muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas, pero debemos apropiarnos de ellas, debemos tomar partida en estos procesos y hacernos parte de la solución. ¿Qué es el plan de desarrollo? Además, todos los procesos tratamos de hacerlo participativo. El municipio no ha caído en esas viejas prácticas politiqueras de etiquetar a las personas que estuvieron o las personas que no estuvieron con nuestro alcalde. Ha sido respetuoso nuestro alcalde con eso, en permitir que todas las personas tengan acceso a todas esas ayudas que llegan a todos esos programas por parte del gobierno, por parte de cooperación internacional, como el caso de ustedes. Todo, además, nuestro plan de desarrollo es totalmente diferencial. Tenemos en cuenta también nuestro componente diferencial que está representado en el municipio por el resguardo indígena de Vallabangloma. Ahí está en los capítulos de inclusión. Es también un documento que está basado en la consecución de esa paz verdadera que todos queremos. Y hoy Fonseca es protagonista y hoy Fonseca es un actor importante en el proceso de paz.